Bueno, ya está con nosotros aquí, lo presento Pablo López, es profesor en Ingeniería y Agronomía de la Universidad Nacional Arturo Jauretche y además es coordinador de la carrera de Ingeniería en Petróleo, también en la UNAH. Gracias por estar con nosotros. Está invitado porque nos va a contar una particularidad, hay una alumna de la carrera de Ingeniería en Petróleo que representó a la Argentina en Arabia Saudita en un congreso de petróleo. Yo no se me ocurre ni lo complejo que debe ser eso, realmente la admiro muchísimo y más todavía porque fue la única mujer dentro de la Argentina que viajó hacia allá. Era una carrera que para mi sorpresa tiene un gran porcentaje de mujeres estudiando. Sí, buenas noches Agustina, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, Camila Barbeito participó la última semana de febrero en un congreso internacional de tecnología petrolera que se realizó en Arabia Saudita. Es un congreso que se realiza todos los años, organizado por la Sociedad de Ingenieros en Petróleo y por otras asociaciones de geoscientistas, ingenieros europeos y americanos. Es un congreso de tecnología mundial. El capítulo estudiantil de la Sociedad de Ingenieros en Petróleo becaba a 100 estudiantes de todo el mundo. Se hizo la preselección y de Argentina se seleccionaron 3 estudiantes. ¿Cuáles eran los requisitos para aplicar? Bueno, básicamente estar avanzado en la carrera, estar asociado a la Asociación de Ingenieros en Petróleo y superar algunas, bueno, tener muy buen manejo de inglés y haber superado algunas instancias de evaluación que se hicieron previo a la selección. El Camila Barbeito fue seleccionada, una de las tres argentinas que fue seleccionada y además mujer, lo cual no es demasiado raro para nosotros porque afortunadamente tenemos un cupo femenino alto en la carrera, tenemos, bueno, históricamente alrededor de un 40% de nuestros estudiantes son mujeres, 38% de los ingresantes de este año son mujeres, lo cual es bastante atípico para las ingenierías. ¿A qué lo asociás? ¿Por qué crees que sea este factor? Bueno, me parece que puede ser. En primer lugar, vinculado a que es una carrera atractiva desde el punto de vista de salida laboral y de oportunidades de migración, tanto interna como externa. No es raro que haya este tipo de intercambio internacional entre los estudiantes y entre los graduados de petróleo. La industria del petróleo y el gas es una industria global, y por lo tanto se nutre de profesionales de todo el mundo. Eso puede ser un aspecto. Y otro aspecto es que le hemos dado un énfasis particular a la cuestión del cupo femenino. La industria necesita mejorar su desempeño, la industria necesita cambiar su imagen, ha tenido algunas anécdotas o antecedentes penosos o graves, y ha sido siempre una industria muy masculina. Entonces nosotros arrancamos, en primer lugar, poniendo varias docentes femeninas, poniendo la subcoordinadora de la carrera, que es la que me acompaña a mí, que es una mujer con larga trayectoria en YPF. Bueno, básicamente es una carrera orientada a la producción y exploración de petróleo, exploración y producción, para decirlo bien, es decir, a buscar recursos en el subsuelo y traerlos a la superficie para que puedan ser procesados y aprovechados por la comunidad. La carrera tiene una alta impronta de conocimiento geológico, tenemos varias materias vinculadas con las geosciencias, y como necesitamos mejorar nuestra relación con el ambiente y con la tierra, el vínculo con esas materias es muy fuerte. Y creo que eso le da un poco de carácter distinto a esta ingeniería respecto de otras, que son ingeniería de fierros, como se dice habitualmente, y nuestra ingeniería convive o hace convivir los recursos naturales que están en el subsuelo con los fierros y con las demandas de la sociedad. Creo que las geosciencias son materias que apasionan, porque descubrir cómo está compuesto el subsuelo, cómo está compuesta la tierra, cómo se formó la tierra, cómo es que se formó el petróleo ahí abajo, cómo es que se acumuló, todo eso resulta muy apasionante, y eso yo creo que también es un atractivo para el cupo femenino. Me gusta, me gusta. Voy a aprovechar para preguntárselo. Entonces, ahora sí, ya está, Camila Barbeito, bienvenida nuevamente, felicitaciones, gracias por representarnos. Te quiero escuchar, quiero conocerte, quiero que nos cuentes cómo fue tu experiencia. Hola, Agustina, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Buenísimo. Bueno, tuve la experiencia en el mes de febrero de viajar a un congreso internacional que se realizó en la capital de Arabia Saudita, en Riyadh. Es un evento fantástico para nosotros porque hay una gran variedad de empresas de la industria. como sabemos, en ese país hay una producción importante de petróleo, así que hay muy buena referencia y muy buena experiencia a nivel global y, bueno, tienen experiencia también en todo lo que es congresos, eventos para estudiantes. Y, bueno, quedé seleccionada entre otros 100 estudiantes de diferentes partes del mundo. Y, bueno, la verdad, la experiencia estuvo muy linda. ¿Y cómo fue la participación? Fue una semana, creo, si no me equivoco, o corregime. ¿Y cómo fueron las actividades a lo largo de esa semana? Sí, bueno, la actividad duró en total cuatro días. Un día donde nos llevaron a hacer visitas de campo, más que nada relacionadas a lo que es geología. Porque, como antes decía Pablo, esta carrera de petróleo está muy ligada a todas las geosciencias. Así que, bueno, nos explicaron un poco sobre información geológica de la zona y en la área saudita. Después pudimos asistir a lo que es en sí la exhibición, donde hay muchas empresas que tienen stands y muestran cosas de sus tecnologías, muestran sus trabajos recientes. Hay profesionales de referencia para cada empresa. Así que uno puede tener contactos, hacerles preguntas. Y hay otra sección en donde nos hicieron participar en equipos con otros chicos de diferentes carreras, diferentes países. Y teníamos que hacer actividades con programas de simulación. Y estaba bueno porque era una competencia, teníamos que proponer ideas, trabajar en equipo. Y, bueno, hubo algunos ganadores para... ¿Vos ganaste ahí o no? Sí, sí, mi equipo en una de esas actividades ganó. Así que nos fue muy bien por suerte. ¡Qué bien! Quiero preguntarte por qué elegiste estudiar Ingeniería en Petróleo. Bueno, cuando elegí estudiar, averigué un poquito de la carrera, porque no sabía de qué se trataba, porque no es una carrera muy común. Sabía que la daban en la Universidad Jauretche, así que me contacté con Pablo. Me acuerdo que elegí a preguntar de qué se trataba un poco. También había hablado con otro profesor. Y me llamó la atención el hecho de trabajar con la energía, todo lo que era procesos de extracción de petróleo, me parece hasta el día de hoy fascinante. Hay muchas cosas que sorprenden, las dimensiones, la magnitud de los procesos, de los equipos, de todo lo que hay en la industria. Es increíble, es muy loco, la verdad. Y la idea de trabajar el día de mañana en otras provincias del país, a mí me gustaría mucho trabajar en campo, en las operaciones, en el lugar, en las condiciones que sea. Así que bueno, todas esas cositas me motivaron a empezar. Tenía un poco de miedo, porque parecía una carrera complicada y yo no venía con una preparación técnica especial, pero la verdad es que la universidad en eso ayudó muchísimo. Y bueno, elegí esta carrera. Buenísimo. Me encantó tu testimonio y está buenísimo para que se animen muchas otras mujeres o jóvenes, mujeres jóvenes, que te están viendo, que están ahí en el momento de tener que elegir. Y esto será para mí. Bueno, ahí está el testimonio. Gracias Camila por comunicarte con nosotros y por este ratito también. Y por representarnos desde ya. Bueno, muchas gracias por invitarme y dejarme participar. Chao, hasta la próxima. Pablo, antes de despedirte te quiero hacer una consulta más. ¿Cuál es la salida laboral que tiene esta carrera? Bueno, básicamente lo que dijo Camila, ir a campo, ir a hacer exploración, producción, controlar y manejar los productos que surgen del subsuelo hasta su punto de despacho o de procesamiento. Después hay otras carreras que se dedican al procesamiento de los productos, del gas y del petróleo. Pero están entre las mejores pagas, ¿verdad? Sí, 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 por supuesto. Pero también es una carrera muy sacrificada, ¿sí? O sea, son carreras, por lo menos en nuestro país... Nada es gratis. No, no, en nuestro país el petróleo está en zonas muy hostiles. Está en la Patagonia, en la cordillera, en el medio del desierto. Y a veces hay que trabajar 15 días en un campamento y después volver 15 días a la ciudad y después volver al campamento 15 días en condiciones de absoluta soledad, con climas sumamente hostiles. O sea, que es muy sacrificada, por lo cual el pago, yo digo, es muy bien merecido, ¿no? Claro, corresponde. Sí, sí, claro. Pablo. Yo creo que además, quiero destacar una cosita muy breve. La UNAGE es una universidad relativamente nueva, es una de las universidades del Bicentenario. Empezamos la carrera en el 2013. Y hemos logrado que Camila, una estudiante de clase popular, de una barriada como es Florencio Varela, Berazate y Almirante Brown, acceda a competir y a llegar a este tipo de distancia. Y es algo que era absolutamente impensado para Camila y para todos los que entraron a la UNAGE. Las carreras de petróleo históricamente se han instalado en el territorio donde hay petróleo, en Comahuen, Comodoro Rivadave. Pero, ¿qué pasó? No hay suficiente densidad demográfica como para captar la cantidad de vocaciones que la industria necesita. Entonces, la ubicación nuestra, en una zona también petrolera, porque en Florencio Varela estaban los laboratorios de investigación de YPF y hay una impronta petrolera histórica desde mediados del siglo pasado, atrajo esas vocaciones. Y hoy somos una carrera numerosa y hoy somos una carrera que compite a nivel nacional e internacional con cualquier carrera. Así que además de convocar a las mujeres, nos interesa a los jóvenes, nos interesa que sepan que tenemos nivel, digamos. Hay excelencia académica. Exactamente. Hay excelencia. Pablo, gracias por haber venido. Muchas gracias a vos, Agustina, y saludos a toda la audiencia. Hasta la próxima. Muchas gracias.